Jorge Alarcón viene siguiendo hace rato el tema de los trenes, entre las cosas raras que tienes, amigo del pollo Sobrero, al igual que este conductor, y por eso alguna información tenemos. ¿Por qué se dio este choque de Palermo? Primero quiero decirte que tengo para tus televidentes, dos cosas sucedieron ahora, que se llama cortar el hilo por lo más fino, dos cosas. Una es este tema de los ferroviarios. Hace cinco meses que no reciben fondos para todo lo que sea repuestos y demás. Arreglan una máquina para que la otra pueda funcionar, o sea, hay menos frecuencia. Para que tengan una idea de los cables de señalización del Sarmiento, son de 1924, son a tela. Los trabajadores vienen denunciando esto del 2019, vienen diciendo que puede, de hecho el pollo Sobrero lo dijo en otro canal de televisión, que esto puede convertirse en un once, lo dijo el día anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que sucede porque sí. No es que es casualidad que esto suceda. No hay señalización, etcétera, etcétera. Pero para ser rápido, con esto que le comenté, que usted lo escucha todos los días en la televisión, que se quejan los trabajadores, que se... ¿Sabe quién sabe que esto iba a pasar o quién sabía que esto iba a pasar? Usted. Yo. Porque viajamos en el tren. Y cuando usted va en el Sarmiento o en cualquier otro tren, viaja como un animal. Tiene que entrar por la ventanilla. O no es así. Tiene que empujarlo para que cierre la puerta. Por ahí para el tren entre una estación y la otra. ¿Cuántas veces le pasó? Y usted se habrá preguntado, ¿esto es seguro muchas veces? Usted sabía que esto iba a pasar. Cuando usted va por el Sarmiento y las barreras no funcionan y pasan los coches. ¿Sabes cuántas muertes promedio tiene un motorman cuando deja de trabajar? 23. Y usted dirá, ¿sabe psicológicamente cómo está? Ellos para no escuchar el ruido de los huesos, ¿sabe qué hacen? Apretan la bocina. Terminan mal psicológicamente. 23 muertos por cada motorman. Entonces, claro que se cortó el hilo por lo más fino. Porque, ¿quiénes están con problemas judiciales hoy? ¿A quiénes procesaron? Al motorman y al auxiliar. Porque se empezó a correr la bolilla porque fue a tomar café y demás. Pero yo digo, ¿y los dirigentes que no aportaron el dinero que tenían que aportar? ¿Este producto del recorte? Bueno, lo de los cinco meses sí, pero ya viene de años. Por eso te digo que desde el 2019 que en el ramal del Sarmiento lo vienen reclamando. Bueno, también a mí me sorprendió una cifra. Los trenes de carga, que tanto quieren privatizar, están todos privatizados, los trenes de carga. ¿Saben en el 2023 cuántos, ellos les llaman descarriles, descarrilamientos? Nosotros lo conocemos por descarrilamiento. ¿Cuánto? ¿Cuánto hubo? 422. 422 descarrilamientos. Claro, no se sabe, no salen en las noticias. Dicen que el motorman pudo haber provocado la falla. Es el primero que sufre si hay un accidente. Es el primero que lo sufre. Bueno, de hecho una de las cosas que habían explicado era que justamente como no funcionaba la señalización, lo tenían que hacer por una planillita, por horario, y que pidió permiso, le dijeron que pase y bueno, se encontraron de frente. Estaba muy cerca de 200 años atrás, por señales de humo. Tenían que enviar un telegrama. De hecho, esto no hubiera pasado si hubiera señalamiento. Me hacen comparaciones, lo hago todo rápido, porque me hacen comparaciones con Alemania, Francia. El recorrido de los trenes de Alemania y Francia es muchísimo más corto que el territorio argentino. Y hay que agregar ahí, que tienen una tecnología de punta. Acá todavía estamos con el barreridero señalando cuándo puede bajar la barrera y cuándo no, que no funciona. Repito, porque tiene que quedar muy bien claro. 23 muertos cada motorman que se va. Por eso digo que cortaban por lo más fino. Y si me dejaste, digo cuál es la otra parte que cortaron también por lo más fino. A ver, decime. Bueno, usted sabe, señor, que en este momento se está discutiendo todos los canales de televisión. Por supuesto, descubrieron que los piqueteros o los dirigentes piqueteros se quedan con parte del dinero, que fue un gran negocio. A mí me llama la atención porque todo el mundo lo sabía. De hecho, los periodistas cuando preguntaban en cada marcia que había, la gente les decía, no, yo vengo porque me pagan, etcétera, etcétera. Los planes no sacaron a la gente de la pobreza. Yo los denominé planes vagales. No sacaron a la gente de la pobreza. Al contrario, lo mantuvieron en ella y lo hicieron rehenes de la política. Pero ahora, recién, no. Años. Y todo el mundo lo sabe. Acuérdense en el gobierno de Macri cómo aumentaron los planes sociales. ¿Por qué? Por esta extorsión. No es nueva esta extorsión. ¿Y por qué digo que cortaron el hilo por lo más fino? Y con esto termino. Le voy a dar cuatro apellidos. Quiero saber si están procesados. Billy Boni. ¿Está procesado? Pérsico. ¿Está procesado? Menéndez. ¿Está procesado? Grabois. ¿Está procesado? Alderete. ¿Está procesado? Se da cuenta que en los dos casos cortaron el hilo por lo más fino.